El Gobierno Nacional tiene una bajísima aceptación según las encuestas de opinión. La Asamblea Nacional está desacreditada. La justicia no logra quitarse el fardo de desprestigio que ha venido acarreando desde hace mucho tiempo. El ciudadano común, el de a pie, no se ve representado en los partidos políticos. Las posiciones políticas de las personas cada vez se polarizan más, lo que dificulta cualquier posibilidad de acuerdo nacional. Las protestas de unos son vistas como ojos de racismo y xenofobia por otros. Las redes sociales se vuelven el campo de batalla de posiciones irreductibles. Todo esto en medio de una crisis económica severa que afronta el país con un gobierno que luego de dos años y casi nueve meses fracasa rotundamente en su afán de salir de ella. Fracaso total. Y en medio también del fortalecimiento de sectores populares. Perspectivas políticas y sociales para el año que empieza es el tema que trataremos a propósito de lo que les he dicho hasta este momento aquí en El Quí del Asunto. Saludos cordiales para todos ustedes, amigas y amigos. Mi nombre es Luis Dávila Lor. Estoy aquí con Carlos Flores y Santiago Cadena en la producción. Este es el programa El Quí del Asunto que se transmite a través de la plataforma Ecuador Today Media así como también de Radio Latacunga para la provincia de Cotopaxi, Tungurago y Los Ríos, Radio Frontera, conocida como La Voladora en la provincia del Carchi y Radio Intag para la parte occidental de la provincia de Imbabura. Esta tarde hemos invitado cordialmente para hablar de estos temas que introduje hace un ratito a Napoleón Saltos. Él es sociólogo, él es politólogo, es una persona que siempre está reflexionando sobre lo que ocurre en el país. Así es que le hemos invitado para tratar este asunto. Napoleón, un gusto tenerte aquí en Ecuador Today Media en El Quí del Asunto. Muchas gracias y felicitaciones por el esfuerzo que se hace de pensar a fondo la realidad del país. Napoleón, comencemos por el tema que hoy se está conmemorando. 20 años de dolarización. Según tu opinión, ¿sirvió o no sirvió? Porque sabemos todos que se hizo al apuro, se hizo entre gallos y medianoche eso. Pero al final, ¿cuáles son los resultados? Ahora hay un viraje para entender el kit. Nos acostumbraron, yo diría, en las últimas tres décadas a mirar la realidad en un esquema izquierda-derecha, que no es que se ha perdido. Pero los últimos acontecimientos, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, nos ponen frente a un clivaje arriba-abajo. Nos ponen frente a una mirada diferente. Porque estamos viviendo un tiempo, como tú lo graficas en la introducción, de decadencia hacia arriba, de decadencia de la democracia. No solo del Ejecutivo, sino que es el Estado y la democracia la que entran problemas, entran en crisis. Una decadencia del propio modelo económico, o de los modelos económicos. No solo del modelo neoliberal clásico que ahora está aplicándose en el Ecuador, sino también de una especie de neoliberalismo progresista que también ha fracasado. ¿El neoliberalismo progresista hubo? O un progresismo neoliberal. Pero hubo. El progresismo desembocó en formas neoliberales. Ya. Si queremos, entonces, mirando hacia arriba, como que este mundo está desconstituido, está en decadencia, y por lo tanto, hay que mirar abajo esas voces, como tú señalas, que se recomponen, esas voces que señalan algunos signos de por dónde caminar. Conmemoramos 20 años de lo que es el sustento del modelo económico al ecuatoriano en el Ecuador. A la ecuatoriana aquí en nuestro país. ¿Por qué digo esto? ¿Qué implica la dolarización? La dolarización implica un anclamiento de la política monetaria que ha garantizado en estos 20 años una cierta estabilidad hacia adentro, una estabilidad de precios, no ha habido devaluaciones, aquello que padecimos en el periodo anterior, en el modelo anterior, los gobiernos lo que acostumbraban es a poner en juego la maquinita de hacer billetes, venía la inflación y había un debacle de precios, etc. Entonces, hacia adentro, y esta es la percepción de la ciudadanía, la dolarización ha sido una garantía de estabilidad, una garantía que incluso ha creado condiciones de desarrollo interno y de consumo, hacia adentro. Pero los países no vivimos aislados, este es el problema. Vivimos en un mundo global y este mismo elemento que ha sido la estabilidad hacia adentro, en cambio ha sido un límite para la relación hacia afuera, particularmente en lo que son las relaciones de exportación y las relaciones de comercialización, tanto más que el Ecuador no ha podido superar la matriz extractivista, nosotros seguimos siendo exportadores de cacao, banano, café, ahora ya nos dicen que el sector más dinámico ha sido los camarones, es decir, seguimos de lo mismo. Y en ese sentido entonces, la dolarización más bien ha producido efectos contrarios, porque en el plano del capitalismo que vivimos y de competitividad, que es el modo de economía que tenemos, el Ecuador ha perdido posibilidades. De modo que esos 20 años seguramente van a ser una celebración bastante contradictoria. Desde adentro, estabilidad y casi un tema tabú hablar de la dolarización, casi hablar de que este es un modelo que tiene estas contradicciones, puede resultar difícil de entenderse, y por lo tanto tiene que ser un tema que esté ligado a la reflexión sobre qué modelo económico tenemos, qué implica la dolarización. Un modelo económico de importación, primero. Segundo, un modelo económico monetario que está ligado a la banca, no solo a la banca local, sino a la banca nacional. Y tercero, un modelo que ha sustentado sobre todo el modelo extractivista, es decir, qué modelo tenemos. Un modelo financiero, el capital financiero se benefició, o la banca, para decir, en los términos que entiende nuestra gente, los bancos se beneficiaron en todo este periodo, incluidos los 10 años de correr, el principal sector beneficiario fue el sector financiero. Se beneficiaron los importadores, tenemos una economía de importación, importamos cada vez más, somos una sociedad consumista, no hay un proyecto de producción, y somos una sociedad que confiamos en que la próxima salvación va a ser ya una especie de mini fiebre del oro. No se están presentando así, ni terminamos todavía la fiebre del petróleo y entramos en la del oro. Entonces digo, estos 20 años, en torno a la dolarización, en realidad tendría que ser una reflexión sobre el modelo que ha imperado, tanto en los 10 años de Correa, bueno, primero en el año 2000, cuando se instala la dolarización, en los 10 años de Correa y ahora con Moreno. Ahora, lo que tú estás planteando quiere decir que, con el modelo, digamos, con la dolarización, no hay cómo desarrollar un modelo de industrialización, por ejemplo. Hay dificultades, digo por la forma dependiente de nuestra economía. Si nosotros tenemos una economía que está ligada al mercado mundial, pero que está ligada en forma dependiente, ¿qué hace el dólar? El dólar, de un lado, va a producir como un efecto positivo en la estabilidad de precios del mercado interno. Pero el dólar... Y de los salarios también. Y de los salarios, etc. En ese sentido, por eso es que se ve como un beneficio. Y cuando se le pregunta a la gente, ¿se puede topar la dolarización? El 82% de la gente dice, cuidado, la dolarización es nuestra ancla. Y sí, efectivamente ha sido el ancla en estos 20 años respecto a un aspecto de la economía, al tema de la inflación. A este tema en donde los gobiernos utilizaban la moneda, la devaluación, y a través de la devaluación, ¿cuáles sectores eran los beneficiarios? Los sectores agroexportadores. Hoy día los sectores beneficiarios son los importadores. ¿Cómo romper esta lógica? Para no estar o en manos de los importadores, capital financiero importador, o capital financiero agroexportador. Sino pensar en un modelo productivo. La dolarización, incluso en términos económicos, es decir, que le ponemos ya contabilidad. En la práctica, lo que fue es una macro devaluación. Eso fue la dolarización. Recordemos cómo el dólar pasó de golpe, no recuerdo. Estaba alrededor de 15.000 por... Pero antes, antes diríamos, cuando se inicia el periodo de la inestabilidad con Bucaram, el dólar estaba en 4.000. Sí, estaba por 4.000. Se sube, ya hay un salto al vacío de 25.000 dólares. Esa macro devaluación permitió que el Ecuador abarate sus relaciones de comercialización hacia afuera y tuvo una ventaja que incluso en términos ya de análisis económico, ya no solo contable, se agotó más o menos en 4 o 5 años. En lo posterior, estoy hablando de las relaciones externas. Ya he dejado claro que a nivel interno... Sí. El elemento posible. A nivel externo, progresivamente, la dolarización más bien ha sido un ancla que no ha permitido avanzar. Y habría que analizar. Habría que ver cómo... qué sistema monetario nos conviene, si es que es solo un sistema amarrado al dólar, o si es que en esta complejidad geopolítica conviene ver también formas de soberanía monetaria e incluso formas combinadas, mixtas, de manejo de moneda propia al interior del país o en las relaciones, por lo menos, continentales. ¿Tú crees que eso sea posible? Porque tú mismo estás diciendo que hay un 82% de la población que respalda totalmente la dolarización. Si es que a algún mandatario se le ocurre decirnos vamos a ir, aunque sea a una posibilidad mixta como la que estás planteando, como sería Panamá, ¿verdad? Porque ahí existe el Balboa, aunque todo el mundo maneja el dólar. Capaz que cae ese rato. Efectivamente, digo, este es un tema tabú. Y quizás habría que entrar en el debate más bien por la visión de la totalidad, por el tipo de modelo económico que se está agotando. Porque el problema que tenemos ahora en la percepción de la gente la crisis salta por otro lado, no salta por la complejidad de la dolarización. ¿Por dónde salta el problema para la gente? En primer lugar, por el lado del empleo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un modelo que no genera empleo. Es decir, no tenemos un modelo productivo. De un lado, ya se agotó el modelo correísta, este progresismo neoliberal que vivió de la abundancia rentista y pudo entonces utilizar el Estado como fuente de empleo. Eso se agotó. Entramos en escasez y murió el modelo. Pero de otro lado, no hay tampoco un proceso productivo del lado de la empresa privada. En estos 10 años y en los 3 años que ya va a cumplir el gobierno, no hay una sola iniciativa de una gran empresa en el Ecuador. Por el contrario, ¿cuál es la lógica del capital? Fuga de capitales. Las últimas medidas que se acaban de tomar económicas favorecen todavía más la salida de capitales. Entonces, no hay un modelo productivo que genere empleo. Y eso sí le preocupa a la gente. ¿Por qué? Porque solo en este año no hay cifras todavía oficiales, pero según cálculos de las centrales sindicales en este año pasado se acaba de despedir alrededor de 42.000 trabajadores entre sector público y privado. Imaginémonos lo que significa eso para los hogares. ¿Qué más siente la gente? La gente siente que hay un problema por el lado de la... no solo de la inestabilidad económica del empleo, sino también empieza a ver por el lado del costo de la vida. Es decir, no hay una capacidad de responder. Los salarios, a pesar de este anclaje que existía, ya no responden al nivel de la canasta familiar. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una especie de... ¿Quién diría? De hecho sorprendente. Nosotros sí somos capaces de devaluar el dólar. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo es posible que una moneda, que se supone que es estable, sin embargo, su capacidad adquisitiva, hasta que reflexionemos cuánto costaba un litro de leche hace 20 años en dólares y cuánto cuesta un litro de leche ahora? O sea, en dólares, cuánto cuesta cualquier aspecto que manejemos, las casas, los arriendos, etcétera, cómo ha subido. ¿Por qué? Precisamente porque hay este manejo interno y el impacto de precios a nivel internacional. O sea, nosotros hemos hecho el hecho sorprendente de devaluar el dólar. De modo que hay que iniciar por ese impacto que siente la gente. O lo que sería más bien, tal vez más correcto decir, la inflación aquí, la primera inflación, fue mucho más acelerada que hasta en los propios Estados Unidos. Si no estoy mal, en Ecuador desde el periodo 2006 al 2014 fue... Al 2014 fue 25% de inflación, mientras en Estados Unidos solo fue 14%. Ya, y ahora ahí pongámosle un elemento. Porque aquí hay un tema central que es el costo del dinero. Y el costo del dinero ya no es un tema monetario, sino es un tema financiero, se juega en la banca. ¿Cuánto cuesta una tasa de... ¿Cuánto es la tasa de interés de aquí para un crédito? O sea, realmente sorprendente. Nosotros en dólares tenemos tasas de interés que estábamos acostumbrados a sucres. Tenemos tasas de interés incluso para iniciativas productivas pequeñas y medianas, del 16, 17, en algunos casos que llega al 21, 22%. Entonces, aquí está el problema. O sea, porque nos dicen, sí, el dólar, pero el dólar va acompañado de estos otros elementos. ¿Qué siente la gente? Un dato para coger del otro lado. El Ecuador tiene uno de los porcentajes más altos de emprendedores en el mundo. O sea, en términos de porcentaje, parece que es una cultura un poco especial, y ya vamos a explicarles el otro lado, porque hay alta iniciativa, son emprendedores, claro que eso tiene una raíz también neoliberal. En el neoliberalismo, el capital humano es el capital que amplía frente a la escasez del otro tipo de capitales. Pero bien, pero si alguien quiere ponerse un negocio cualquiera, un emprendimiento cualquiera, sea productivo, comercial o de servicios, va a necesitar crédito. Y puede vivir con ese crédito. Entonces, por eso yo decía esta lógica, es la que siente la gente. No puede, le enseñan que hay que emprender. Muchos jóvenes, yo creo que tienen problemas de desempleo por sobrecalificación. Antes era un problema de falta de calificación. Ahora hay mucha gente que tiene dos, tres maestrías, a veces con doctorados, y no pueden encontrar, porque el mercado no responde a esa posibilidad. Entonces, si es que entramos por este lado que siente la gente, si entramos como sucedió en el levantamiento, ¿qué es lo que provocó el levantamiento? La subida de precios, que estuvo en la eliminación de los combustibles, del precio de los combustibles, y que, bajo la visión de, sobre todo las comunidades indígenas, iba a producir un efecto dominó de subida de precios de pasajes, subida de precios de otros productos, sobre todo básicos. Entonces, esto es lo que mueve. Eso es otra entrada, que es la que percibe la gente, y por ahí tendríamos que ir al mismo punto que estoy señalando. Lo que está en juego no son las medidas, eso ya lo dijeron en el levantamiento, no es el problema del 883, el problema es el modelo que está atrás, los acuerdos con el Fondo Monetario. Ese es el tema al cual tendríamos que llegar para poder ver el kit de la economía, para poder ver por dónde puede haber una salida. Ahora, Napoleón, estamos en el 2020, este es un año pre-electoral, y en esas condiciones, tal como tú lo has señalado, ¿cómo ves las probabilidades en este año? Creo que el hecho más importante del 2019 fue el paro de octubre. Ese es un parte aguas, porque de un lado muestra, no solo la resistencia del movimiento indígena, porque si tenemos una mirada real, hubo participación de otros sectores, diversas formas de participación, que mostraron el agotamiento, yo digo, de los dos modelos, esto hay que profundizarlo, porque hay algunos sectores interesados que como que quieren que regrese el pasado inmediato, la década ganada quieren volver a ganarla, son los dos modelos los que se han agotado, y eso represó la movilización. Pero también hubo una crítica al propio Estado. Las paradojas, en medio de semejante conflicto, la Asamblea Nacional, que se supone que es del centro de la democracia, ni siquiera se reunió. O sea, ¿qué democracia tenemos, digo en términos institucionales, qué democracia representativa liberal tenemos, si es que tenemos un gobierno que fuga Guayaquil y que tardíamente, después de once muertos, recién responde para un diálogo, ¿qué democracia tenemos con la ausencia de una Asamblea? ¿Qué democracia tenemos, si le digamos a otro hecho, a otro hecho simbólico del 2019, que es el caso Arroz Verde, una justicia que da las vueltas y da las vueltas y ya no solo es un problema de corrupción, sino de impunidad? Entonces, ese parteaguas, de un lado, como que muestra el agotamiento de ese camino y empieza a abrir perspectivas, empieza a señalar un tipo de democracia de calle, un tipo de democracia desde la movilización, desde la participación de asambleas. Pero aquí viene el reto, porque octubre fue, llamémosle, un momento fuerte, un momento, para utilizar un término de Benjamin, de ira divina, es decir, de este reclamo, que lo hemos visto no solo en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos a lo largo de América Latina, aquí en la vecina Colombia, y esa fuerza, esa energía, si es que no se recoge en una propuesta sólida, orgánica, en una propuesta diferente, puede diluirse. ¿Qué viene, tú dices, en esta perspectiva, cuando ya entramos en un proceso electoral? A mí me preocupa, en primer lugar, en el proceso electoral, el propio terreno electoral. Las últimas reformas del Código de la Democracia no abordan un solo aspecto, uno solo, de los aspectos profundos que estuvieron cuestionados por la opinión pública respecto a la democratización de la fuente de la democracia representativa que son las elecciones. Mira, topemos un punto concreto. Una de las cosas que más tuvo rechazo, precisamente, en el caso de Arroz Verde, es eso, es el financiamiento de compra de candidatos. ¿Arroz Verde qué es? Que de empresas, no solo de Brecht, empresas transnacionales, me parece que hay alrededor de 24 empresas involucradas en eso, en el periodo electoral, invierten, compran candidatos, y luego, cuando llegan al poder, cobran. ¿Qué debía hacer si es que queremos ir a un proceso electoral transparente y democrático? Afectar, transformar, modificar esas reglas. ¿Pero tú crees que con las reformas que se han hecho, que todo tiene que bancarizarse, por ejemplo, no se va a poder lograr un poco eso? La bancarización es la mejor forma de ocultar, es la mejor forma de no transparentar. Va a estar una medida. ¿Por qué no se pone una medida que, me parece que incluso en la política norteamericana con Bernie Sanders tienen? ¿Quién contribuye? Se publica inmediatamente quién contribuye, cuánto contribuye, a quién contribuye, dónde contribuye. Solo digo una medida, una medida de transparencia que no es ni siquiera una medida de transformación total. Pero a ver, si es que cualquier capital, si es que cualquier empresa quiere invertir, quiere apoyar a tal candidato, bueno, pero que lo haga transparentemente. ¿Qué es lo que sucede acá? Pongamos en términos de cifras. Lo que se establece es un monto, creo que el límite quedó ahora para una campaña presidencial, si no estoy mal, en un millón cuatrocientos mil. ¿Una campaña presidencial cuesta eso en el Ecuador? No cuesta eso. Creo que todos sabemos que ahora que está desvirtuada la democracia, las elecciones se han convertido en un negocio bastante justoso. Yo no creo que exageremos si decimos que una campaña electoral de los candidatos grandes aquí en el Ecuador puede estar entre 15 y 20 millones de dólares. Para alcalde se supone que está entre 3 y 5 millones para alcalde de Quito. Entonces, ¿cómo partimos? Por eso digo, ¿hay voluntad de crear un ambiente democrático para las próximas elecciones en cuanto a reglas? No. Y así podríamos ir topando el tema de la representatividad de la proporcionalidad. Propaganda, se modificó el sistema de Jhon y ahora estamos en el sistema Wester, ya estamos democratizados. ¿Pero dónde está uno de los trucos fundamentales de la no representación, de la falta de proporcionalidad? Los distritos. Bueno, pero ya acaba de decir la asamblea que no, que eso no van a topar. Entonces, cada vez se señala el problema porque sabe lo que podríamos decir en términos un poco más profundos una especie de racionalidad sin. Sabemos el problema, lo denunciamos, lo diagnosticamos, pero cuando se trata de aplicar una receta que también nos afecta intereses particulares, ya no se llega a fondo, se toma medidas que siempre están calculadas para que beneficie a tal o cual sector. Entonces, lo electoral no ha modificado el terreno, las reglas, no hay ese cauce para que haya una irrupción de fuerzas y que haya una obligación, otra vez, yo diría, por lo menos programático de propuestas, sino que otra vez estamos girando en torno a este mercado electoral. Ahora bien, ¿qué muestra también octubre? Yo creo que empecemos un poco geográficamente. La derecha se queda prácticamente sin candidatos. Neboz, con el levantamiento y con su desabrupto de racismo y de regionalismo, las encuestas le están dando una caída sustancial. Yo creo que los sueños presidenciales de Neboz, si antes ya tenían dificultades a raíz del levantamiento, creo que hay una caída y muy difícilmente el Partido Social Cristiano encontrará en Neboz alguien que pase el puente de la unidad nacional y aprenda a subir la montaña a los Andes y llegar al Páramo tan denostado por el propio Neboz. ¿Qué pasa con Lazo? Yo creo que no despunta, ya está corriendo y otra vez tendremos el fenómeno permanente de un agotamiento. El otro polo, polo correísta, tiene dificultades frente a la justicia y también tiene dificultades en cuanto a representación porque hay un agotamiento de cuadros. De modo que estamos asistiendo a una crisis, a una doble crisis política, crisis de representación llegada a crisis de partidos y crisis de confianza en institucionalidad. Ya no es solo un problema de representación. Tú empezabas con algunos datos, ¿no? Lenín Moreno creo que tiene 12% Menos del 20% de la asamblea. La asamblea, la asamblea, he leído, no sé, como ahora serán tantas encuestas y ya no sé cuál acogerme, pero he leído encuestas con el 6% de credibilidad de la asamblea y así sucesivamente. Entonces, hay esta desconfianza que es el clima con el que entramos a las elecciones. Ahora, dentro de ese clima Napoleón hay una cosa que es evidente, que es que el país está dividido entre correístas y no correístas. Te pregunto primero, ¿esa es una trampa? Y si lo es, ¿cómo salir de eso? Veamos incluso en términos de encuestas. Partamos por lo más superficial que es lo cuantitativo. Es verdad que Correa mantiene una cierta expectativa electoral, igualmente hay encuestas para todos los gustos y sabores, pero haciendo una cuestión objetiva, sí, yo creo que Correa puede estar manteniendo un 15% como uno de los polos significativos en medio de la dispersión de fuerzas que hay. Y de otro lado, candidatos igualmente que se mueven así en una minoría 8 o 10% o menos del 10% ¿qué quiere decir esto? Que cuantitativamente hay un alto porcentaje de gente que no está involucrada en esos dos polos, en el polo del correísmo y en el polo del anticorreísmo. Esto incluso me parece que es una de las características fundamentales de lo que expresó el paro de octubre. El acontecimiento se dio por la autonomía frente a los dos polos y por el intento de una salida autónoma. Creo que esa posibilidad existe y digo posibilidad porque esto ya lo observamos en las últimas elecciones de marzo. Marzo lo que indica es la caída de los caudillos tradicionales y la emergencia de nuevas fuerzas locales. Una dispersión que presenta la dificultad de una hegemonía nacional. No hay fuerzas de carácter nacional. En ese clima el carácter de las elecciones próximas todavía está por definirse. Yo no creo que ni el terreno electoral, las reglas, aunque más hay un continuismo que una modificación, ni en representación hay todavía signos de definición de cuál va a ser el tipo de RIT que vamos a tener en el campo electoral. En la revista Gestión estaba viendo un dato ahora que hay una encuesta que dice que el 40% de la población de los electores no está por ningún partido político, desconfía de todos los partidos políticos y de los políticos. Obviamente eso cuando comience la carrera electoral tenderá a bajar, pero de todas maneras es un porcentaje tremendamente alto. Pero siendo así las cosas, habiendo habido el paro de octubre, ¿qué otra posibilidad hay que no sea esto que te dije hace un rato o el correísmo o el anticorreísmo? Porque no se ve en el horizonte este momento. Las dos son variantes de un mismo nivel de quehacer político. De este quehacer y de esta tradición política que únicamente tiene como referente una selección organizaciónes convertidas en negocio. Yo creo que una de las cosas interesantes que pasa no solo en Ecuador sino en América Latina es la emergencia de otro tipo de política que ya no está referida al Estado. A ver, expliquemos un poco esto. Incluso los sectores sociales, la izquierda para crear los términos clásicos, cuando hacía política tenía como referente el Estado, ya sea para oponerse al Estado, para exigirle al Estado por la toma de poder del Estado. Pero, ¿qué nos están diciendo estos indicadores? Que la gente ve al Estado ya no como parte de la solución sino como el problema. Hay un alejamiento del Estado. Entonces, muchas de las iniciativas económicas, sociales y políticas se están haciendo con un distanciamiento del Estado. Y allí hay una fuente de alternativas que todavía son germinales. Y yo no creo que ahí podemos ser extremadamente optimistas y decir ya está generado un proyecto, una utopía. No. Yo veo allí semillas que vienen en otra dirección. O sea, la una dirección es venir del Estado y la participación desde el Estado se ha ido absolutizando en torno únicamente a la participación electoral y a una participación electoral mercantilizada. porque los partidos ya no tienen escuelas de formación, los partidos no tienen cuadros, no tienen ni siquiera divisiones inferiores, eso por lo menos se ve en deporte acá, es puro contrato de última hora y marketing y se acabó. Entonces, eso se ha ido agotando. Y empieza a emerger un tipo de accionar económico, social y político desde la sociedad que empieza a tener signos que todavía habrá que ver como cuajan, pero que tienen posibilidad de presentarse como gérmenes de un proyecto global. Uno de los fenómenos que se dio en octubre para las ciudades era constatar que a los 11 días ya no teníamos alimentos, ya no teníamos en los estantes del supermax y de mi comisariato, etcétera, de los supermercados, ya no había para la canasta básica. ¿Qué es lo que nos decía eso? Que el campo es el que alimenta a la ciudad y ese campo muchas veces se desarrolla al margen y hasta en contradicción con el Estado. Hay iniciativas en donde el Estado en lugar de ayudar más bien estorba, sobre todo en términos de agro, un abandono del agro, pero que lleva a que la economía del Ecuador y ahí hay una diferencia por ejemplo con la de Chile o la de Venezuela para ponernos acá, la canasta familiar que nosotros nos alimentamos, el 62% la canasta alimenticia es provista por esta producción, por esta producción de la comunidad indígena, campesina, por la producción del campesino, incluso por la producción del empresario pequeño y medio. Entonces, esa economía no pasa por las políticas del Estado. Yo diría que incluso hay una fractura. El Estado, tal como plantean los sectores gobernantes, dice que hacen políticas para arriba y compensaciones para los de abajo. La política es para los de arriba, la política es el tema de la dolarización, la política es el tema de los impuestos, la política es el tema de las subvenciones arriba. A la gente lo que hay que darle es compensaciones. Entonces, esta especie de fractura que empieza a presentarse está siendo llenado ya no por un estado en crisis sino llenado por iniciativas que si bien son puntuales pueden generar un sentido general diferente. Ahora, todas esas iniciativas, muchas de las cuales se expresaron como tú dices en el paro de octubre, que son gérmenes, ¿qué puede pasar con esas iniciativas en un momento que se va a volver electoral? ¿No crees tú que pueden ser absorbidas? Pensemos este año que ya está corriendo. Yo creo que este año va a tener como dos momentos. Un primer periodo, quizás hasta mayo o junio, en donde si bien esté presente la electoral no se va a principalizar y no se va a principalizar porque los otros problemas van a emerger. Después del paro no hay una modificación de la política económica del gobierno. En el presupuesto aprobado que está ya anunciado, más o menos para febrero o marzo otra vez se eliminan los subsidios, otra vez tenemos un problema menor, no va a ser en el tipo shock que establecieron creyendo que tenían resuelto el problema, pero vamos a tener un escalonamiento de precios que va a empezar a impactar en los sectores sociales. ¿Qué más se anuncia en el presupuesto? Continúan en una política extractivista agresiva, se anuncia una política de privatizaciones, es decir, aquellos elementos que motivaron la movilización van a restablecerse, por eso digo me parece que va a haber un primer periodo todavía de acciones sociales, de movilización, de resistencia y de propuestas. Claro que frente a eso y me preocupa el Estado también ha anunciado la preparación a políticas represivas, acaba de comprar no sé cuánto mil carabinas y armas no letales y vestido tipo Rambo es decir, lo que están es preparándose a reprimir porque el gran discurso que han hecho los sectores oficiales sobre todo el ministro de defensa es que aquí supuestamente existen grupos subversivos y grupos que no estabilizan el país ahí está apuntando mal uno de los problemas que hay de la economía del país hemos hablado de un modelo financiero importador extractivista pero no hemos hablado de uno de los problemas fundamentales que ahora debe estar preocupado las fuerzas armadas y la policía que es el capital mafioso es el narco lavado que es el capital criminal que opera y que empieza a operar ese es el gran riesgo no son los pequeños grupos seguramente habrá yo no voy a decir que en el levantamiento no hubo algunos grupos preparados parece sobre todo del correísmo que intentaron echar leña al fuego para ver si había una política de inestabilización y un cierto golpismo pero la orientación del movimiento indígena fue otra rompió esa dependencia ese no es el problema puede haber no estoy diciendo que no haya dos o tres grupos que intenten seguir en esa línea pero el problema del país es profundo entonces vamos a tener un periodo creo yo primero de movilizaciones de acciones sociales todavía un periodo de presentación antes del periodo de representación yo creo que el electoral empezará a operar en la segunda parte de este año y empezará a operar porque las iniciativas que se ven ahora no tienen fuerza o sea los supuestos candidatos correístas o anticorreístas son candidatos que más bien son en presión de un agotamiento antes que una de una convocatoria de modo que en ese escenario esa energía social de octubre tendría que pensar cómo opera si los movimientos sociales precipitan y quieren orientar esa energía a una salida electoral electorera puede votarse se va a diluir si es que hacen un esfuerzo de recoger esa energía esa esa búsqueda que hay en la sociedad de una alternativa diferente en un programa diferente no solo denunciado sino en acciones si es que logran señalar una conducta política que demarque campos en el campo ético que demuestre que hay realmente posibilidad de hacer una política ética que no que no hay esa racionalidad cínica de la utilización del poder para provechos de corrupción inmediatos y luego en qué se ha convertido la política de un lado en los que tienen el poder para aprovechar más o menos con corrupciones o semicorrupciones y luego para pasarse el resto del tiempo cubriendo sus actos que no se han descubierto eso es la política la política de un lado son corrupciones y luego cubrimientos y la visión de los problemas de fondo no aparece y yo creo que esa es la sensación que vivimos los ciudadanos y por ahí puede haber la posibilidad entonces de una respuesta de una fuerza que ya no va a ser un individuo no creo que hay posibilidad de pensar qué figura emerge la dificultad del Ecuador en alternativas es que nosotros hemos agotado todas a ver cómo me explico esto en el continente nosotros agotamos la asamblea constituyente Chile está iniciando eso recién está planteando la constituyente nosotros ya nos feriamos y a los que la hicieron quieren otra constitución o sea ya esa salida la agotamos en Bolivia la caída de presidentes nosotros sacamos tres y esta vez los indígenas dijeron y sacamos y quedan las medidas no tiene sentido ya nos ya agotamos la agotada de presidentes se agotaron posibilidades de representación entonces aquí viene la dificultad el ecuador en ese sentido yo a veces pienso que puede ser un poco adelantado acá vamos a necesitar una alternativa que rompa las reglas tradicionales electorales y en donde el juego ya no esté en torno a un candidato sino a la posibilidad de un proyecto pero a ver y en esto que estás planteando en este momento que parece sumamente interesante proyecto muy bien ahí hay cosas concretas una cosa concreta qué hacer con los subsidios a los combustibles qué hacer desde el desde el sector popular desde los sectores indígenas ya qué hacer porque decir no 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 se quita no se quita digamos permanecen los subsidios permanecen los subsidios no es una respuesta correcto lo que tú dices aquí viene el reto cómo pasamos de la resistencia a la propuesta no sólo no al decreto 883 sino a una alternativa yo creo que allí hay esbozos algo está contenido en el programa que presentaron alternativo los parlamentos de los pueblos pongámosle en términos de quemáticos cuál es el problema de los subsidios de combustibles de ahora que cuando hablamos de una focalización abajo lo que estamos haciendo es trasladando la crisis hacia abajo ¿no es cierto? cuando estamos diciendo otra vez lo que yo te decía hace un momento las políticas arriba y a los sectores sociales les damos compensaciones esa es la focalización hacia abajo cuando la política tiene que englobar al conjunto y entonces démosle la vuelta puede haber la fórmula de que en lugar de focalizar hacia abajo focalicemos arriba ¿dónde focalicemos? el propio gobierno decía que en gran parte el problema del subsidio es que se ve en el contrabando ¿y en dónde se ve en el contrabando? sí se va en la frontera norte pero se va fundamentalmente a través del mar se van fundamentalmente a través de embarcaciones a través de este capital mafioso de este capital comercial y si hay ubicaciones de quienes son los grandes contrabandistas en este país son redes de poder y hay la posibilidad de focalizar de tal manera que el problema del contrabando el problema de de esta fuga de combustibles y este subvencionar al contrabando pueda pararse incluso hay mecanismos tecnológicos ahora hay posibilidades hasta acabamos de ver en este hecho tan terrible como es el asesinato de Soleiman hay posibilidad de ubicar al detalle bueno acá si hubiera voluntad de control ahí tiene que haber voluntad política de enfrentar a los monopolios contrabandistas a los monopolios que están ligados sobre todo a un tipo de comercio marítimo y de redes mafiosas marítimas si es que hubiera esa voluntad no hay posibilidad no hay mayor dificultad porque aquí partimos del hecho de que el punto de partida de la distribución está en manos del Estado por lo tanto si podemos controlar como pasa de manos del Estado a determinados distribuidores hay suficiente software hay suficientes elementos tecnológicos para hacer ese seguimiento si hubiera voluntad pongo solo un ejemplo entonces ¿cómo hacemos? y eso en parte discutieron los sectores indígenas los sectores sociales proponer que no se elimina el subsidio porque eso significa afectar a la gran mayoría a un 80-85% y se focalice hacia el precio internacional arriba eso es posible siempre que haya voluntad de afectar digo no solo a los grandes capitales concentradores sino incluso a estos capitales mafiosos y criminales que operan en el campo del contrabando pero de todas maneras muy bien se hace eso pero de todas maneras seguiría habiendo un subsidio que beneficiaría a sectores que no necesitan ese subsidio ¿qué hacer para que eso no suceda? precisamente esta focalización hacia arriba significa una política que mantenga el beneficio de un precio asequible de la gasolina del combustible y del gas que mantenga porque en el momento en que supuestamente se liberan los precios y se ponen los precios internacionales y solo se va con un bono allí si estamos creando una cadena no solo de asistencialismo que es uno de los problemas sino una cadena de corrupción tiene que haber un funcionamiento del mercado lo suficientemente ágil para que ese precio que funciona abajo tenga beneficios positivos nadie puede decir que ese precio es negativo ¿qué es lo negativo? lo negativo vamos a poner en términos que ha utilizado el gobierno el problema que ha dicho el gobierno es el contrabando y eso es posible focalizar y el segundo tema que ha dicho es la utilización de automotores de lujo también es posible focalizar es posible mira cuando va a matricularse en la ANT un auto tiene que decir qué silenitraje tiene cuántos años qué tipo de utilización que queremos traje eso es posible por eso digo si hubiera voluntad de focalizar hacia arriba podríamos establecer determinados estándares en donde el precio actual subsidiado en lugar de ser un beneficio es una desigualdad y eso es posible pero no puedo generalizar únicamente en términos de silenitraje voy a poner un ejemplo puede haber un tractor puede haber una camioneta puede haber un bus que estén ligados a la producción que estén ligados al transporte colectivo toda esa diversidad insisto en lo tecnológico lo tecnológico ya está en capacidad de ubicar esa diversidad y de focalizar focalizar qué significa yo pienso y esto es válido para otros aspectos la gran mayoría de la población acá hagamos cuentas el 39% yo creo que ahora ya menos de la ciudadanía ecuatoriana tiene trabajo digno estable qué quiere decir esto 60% de la gente está fuera de la economía o subempleado o desempleado entonces ahí tenemos 39% pero de ese 39% qué porcentaje es realmente el que tiene autos de lujo el que tiene alta concentración yo creo que no estamos hablando en economía ecuatoriana más allá de un 10-12% entonces por qué me hago lío con el 88% que es difícil incluso tecnológicamente es difícil controlar orientar y no concentro en ese 12% por qué no porque allí está el gran negocio allí está la concentración de la riqueza aquí el problema no es la pobreza el problema es la riqueza mientras sigamos pensando que el problema es solucionar la pobreza aquello que nos ha enseñado el Banco Mundial desde la Segunda Guerra Mundial porque se ha hecho y se han escrito muchos libros sobre la pobretología y nos olvidamos que la primera economía era la riqueza de las naciones la primera economía era el capital el problema no es la pobreza el problema es la riqueza cómo se produce esta riqueza quiénes acumulan y cómo esa riqueza no llegue de inequidad pero aquí te podrían estar acusando como he oído a muchas personas decir que los sectores de izquierda lo que promueven es la pobreza promueven que las sociedades sean pobres y no que las sociedades sean ricas exactamente al revés por eso decimos el problema no es la pobreza mientras haya una línea estratégica programática en donde el problema central es la pobreza siempre estaremos con la pobreza abundante siempre a más pobres si es que centramos la mirada en cómo producir la riqueza si es que centramos la mirada en la producción es posible llegar a un acuerdo y no sólo de los de abajo aquí requerimos un gran acuerdo nacional en torno a la producción y la creación de empleo pero en una minga voy a retomar un punto que mencionaba hace un rato uno de los sectores más beneficiados ha sido la banca y la banca cuánto está aportando a solucionar la crisis actual ninguna medida entonces no es que estamos diciendo quitémosle al rico para que vaya hacia pobre no ni siquiera es de esa estrategia Robin Hood no cómo generamos un proceso productivo y controlamos que uno la tendencia especulativa una tendencia en donde la banca no está orientada a la producción sino que está orientada primero a su propia utilidad mira lo absurdo que hay aquí cuánto fue la ganancia de la banca este último año se habla de 360 370 millones de dólares no más es 500 500 millones ahora qué pasa eso en lugar de ser una fuente de solución es una fuente de problema porque la banca tiene un exceso de dinero que no tiene donde colocar y entonces se genera hechos especulativos cómo se soluciona esto mediante burbujas por ejemplo en la construcción mediante burbujas hipotecarias o mediante la fuga de capitales entonces como tenemos una banca que no está dispuesta a mirar hacia el sector productivo ¿qué significa mirar hacia el sector productivo? que las tasas de interés en lugar de ser especulativas porque a veces no se sabe dónde este chulco si es que hay un chulco ilegal y de repente también hay estas formas de tasas de interés tan altas claro que esto si es que escucha algún banquero decir que ya es del comunismo es no ¿cómo logramos mediante procesos económicos ni siquiera solo procesos de leyes? las leyes no tienen la suficiente fuerza yo vengo insistiendo en una salida ya que hablamos de campañas y de alternativas ¿cómo con salido al IES que ahora está prácticamente quebrado? ¿quieren privatizar el banco de la producción? perdón el banco pacífico el pacífico el banco pacífico estaba quebrado lo tomó el estado lo ha sañado y hoy día es el segundo banco con utilidades en el país entonces vamos a privatizar si es que quieren vender el banco pacífico ¿por qué no entregan como parte de la deuda que le deben al IES? ¿pero para qué? para que el IES si es que claro se necesita una reforma del IES utilice ese banco como banco de crédito productivo con una tasa de interés del 5 o 6% si solo se hiciera eso solo yo sé que una medida de esas significa empezar a cambiar a fondo y empezamos toda la voluntad política se obligaría a los otros bancos no por ley sino por funcionamiento económico a que por lo menos a los sectores productivos las tasas de interés sean diferentes y yo sí estoy seguro que si hay tasas de interés del 5 o 6% las iniciativas en el agro las iniciativas estas semillas que decimos pueden fructificar puede haber posibilidades para convertir al Ecuador en una potencia agroecológica es que estamos viendo como como esto por ejemplo hablo del agro pero puede haber otros elementos pueden llevar a una economía que acumule hacia adentro y que no solo dependa que es lo que pase en la relación hacia afuera ya sea como exportadores y peor todavía solo como importadores bueno estos son nuevos sentidos nuevos sentidos de la economía nuevos sentidos de comprender la realidad nuevos sentidos de plantearse perspectivas hacia el futuro por hoy vamos a quedar ahí Napoleón porque se nos fue el tiempo te agradecemos muchísimo por haber estado aquí en el Quí del Asunto muchas gracias amigos amigas con esto estamos llegando al final de esta emisión les agradecemos muchísimo por su sintonía agradecemos a Radio La Tacunga Radio Intag y a Radio Frontera La Voladora en el Carchi por retransmitir este programa mi nombre es Luis Davila Lor y estuve aquí en compañía de Santiago Cadena y de Carlos Flores en la producción será hasta la próxima chau chau